Te informamos que ya puedes acercarte a tu punto de venta al récord Supergiros a cobrar el mes de octubre o septiembre si aún no la has cobrado. Recuerda reclamar tu cuota mes a mes. Las balotas se han detenido. El número 5, primera balota. El número 6, segunda balota. El número 9, tercera balota. El número 5 en la cuarta balota. 5, 6, 9, 5. 56, 95 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.